Gracias Señor Jesús en esta hora por tu grande amor y tu misericordia Señor En esta hora Señor hemos llegado hasta este lugar Señor Jesús para hacer ese canal de bendición a tu pueblo Yo no te pido que me quites sino que yo vengo Señor para que seas tú quien se levante y hable de nuestras vidas en esta hora Reconociendo Señor que somos codependientes tuyos En esta hora Señor Jesús te pedimos que tú bendigas a tu pueblo de una manera muy especial Ahora mismo Señor amado Gracias Señor Jesús porque solamente tú eres el que tiene la autoridad y el poder Ahora mismo Señor nos ponemos en tus manos y declaramos Señor una bendición sobre tu pueblo Ahora mismo en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén Amén Puede tomar su lugar en esta hora Bendito Dios, aleluya Gloria a Dios también Gloria a tu nombre Yo quiero decirle esta noche que El texto que leímos Fue una promesa para aquellos de aquellos tiempos Pero que también es para todos nosotros ahora Solamente que es necesario que Usted lo anhelo ¿Cuántos anhelan el poder de Dios en su vida? Pero muchas veces la gente lo anhela Pero no ha experimentado La presencia de Dios En su vida Quiero decirle en esta hora que cuando el Espíritu Santo lo llena de poder Es para que usted esté atento a expandir el reino de Dios La presencia es el vehículo para atraer el poder Si no hay presencia No puede venir el poder Es necesario que usted pueda darse cuenta Que el poder está llegando después de que está la presencia del Señor Y cuando llega ese poder El poder significa autoridad Y cuando se tiene autoridad Usted se da cuenta que todas las cosas son diferentes Dios En su grande misericordia y su grande amor Él no puede ungir vasijas que estén vacías Tiene que ungir vasijas que estén dispuestas Dios quiere que usted y yo estemos rebosando Todos los días que vengamos a este lugar No importando la situación Para que nos demos cuenta que a través del rebosamiento que viene La presencia del Señor va a hacer que resplandezca nuestro ser Es necesario que usted recuerde Que cuando Moisés subió al monte Y bajó después Dice la palabra que su rostro resplandecía Y ellos no podían verle frente Es necesario que usted se dé cuenta Que ni siquiera podían voltear a verlo Porque había algo especial en este hombre Cuando hay un encuentro con Dios Se nota en nuestra conducta En nuestra forma de ser En nuestra actitud En nuestra manera de pensar En nuestra manera de ver las cosas del Señor Y empezamos a querer expandir el reino del Señor Es necesario que nos demos cuenta Que eso transforma la vida del hombre Y entonces empiezan a cumplirse Las promesas y la voluntad del Señor en nuestra vida Pero es necesario que anhelemos la presencia del Señor Momento a momento Y cuando usted sienta eso Le va a dar la gloria al Señor Voluntariamente Porque hay algo en su interior Que lo va a hacer diferente Y se va a dar cuenta Que verdaderamente se puede en el Señor Porque cuando la presencia del Señor llega Se resplandece en Él Cuando la presencia del Señor está ahí Todo es diferente Es necesario que usted pueda darse cuenta Que eso es lo que marca su vida Si no recuérdese de Adán Cuando Adán perdió la conciencia Se dio cuenta de que ahora Estaba desnudo Antes Él no se daba cuenta Por eso dice que estuvo miedo Según Él andaba huyendo de Dios Acuérdese que la palabra dice que Él bajaba Y hablaba con Él todos los días Y el primer resultado de la conciencia propia Es el temor El resultado de la conciencia de Dios en nosotros Es la valentía Cuando la presencia del Señor está en nosotros Y nos llega Usted tiene la fortaleza El valor de seguir hacia adelante Ya lo confiamos en nosotros mismos Confiamos en Aquel que hizo los cielos y la tierra Confiamos en Aquel que es poder En Aquel que es autoridad En Aquel que un día Puso sus ojos sobre nosotros Y no importa la batalla que usted esté peleando Dice que Él es nuestra fortaleza La presencia del Señor mora en nosotros Y la unción viene para saturar nuestra vida Cuando la unción está en nosotros Usted se da cuenta que todo es diferente Y es necesario que esas dos cosas Estén en nuestra vida Para que nos demos cuenta Que verdaderamente es eficaz En la vida del cristiano Porque hay gente Que no anhela nada más en el Señor Es necesario que usted denle la presencia del Señor Y se va a dar cuenta que eso cambiará su vida Eso cambiará su manera de pensar Es necesario que se dé cuenta Que la unción del Señor se necesita Para comunicar a los que están afuera Que Dios ha hecho algo diferente en nosotros Que Dios ha hecho un cambio Acuérdense que no estamos solos Pero para eso se necesita La oración Y le pienso que le digo que mañana Hay un concierto aquí a las 4 de la mañana Está lleno este lugar Pero si le digo que hay oración A las 2 de la mañana Vendrá el pastor y alguno que te olvide Porque tiene que estar acá Yo sé que no dicen amén Pero es una realidad Es una realidad Porque lo que menos queremos es orar Cuando usted se pone a orar Eso significa que hay una guerra Primeramente con el yo personal Él es nuestro primer enemigo Cuando decimos es que yo Es que yo Es que yo Pero ya no somos yo Ahora es Cristo en nosotros Y eso es lo que marca la diferencia Es necesario que usted se dé cuenta Que tenemos que deshacernos del yo personal Y conocer a Dios en otra dimensión Y saber que es Dios en nosotros Cuando nos sometemos a la oración La carne tiene que morir La carne tiene que ir para abajo Es necesario que nos demos cuenta Que muchas veces nos cuesta tanto trabajo Quitar el yo personal Es necesario Que cuando usted se dé cuenta Que tiene que bajar ese personal Tiene que decirle Señor yo te amo Tú sabes cuánto te agradezco Yo te doy gracias Por lo que tú has sido conmigo Por lo que tú has hecho en mi vida Es necesario que usted se dé cuenta Que puede decirle Lo que has hecho hasta hoy Lo que harás mañana Lo que harás en la semana Tenemos tantas cosas ¿Por qué adorar al Señor? Por eso es necesario que usted se dé cuenta Que cuando usted venga a este lugar No puede estar con la boca cerrada Tiene que decirle Señor yo te amo Señor gracias por lo que tú me has dado ¿Sabe por qué razón? Porque cinco minutos en la presencia del Señor Eso es comunión con Él Y vale más que un año Que usted diga Es que yo Es que yo Es que yo No es así Es necesario que se dé cuenta Que cuando usted logre La primera victoria del Señor Eso va a ser un reto Para su vida Y viene otra más Y otra más Y va a experimentar Esta mañana Vimos con los americanos A otra iglesia Y en la parte de atrás Había una cruz pequeña Con unos clavos Y dice uno de los diáconos Al pastor Los de esta iglesia Lejos su Dios es chiquito Y le dice el pastor ¿Por qué? Porque esta cruz está chiquita ¿Y sabe algo? Cuando ya no hay ganas de orar Su cruz ya se corta Su cruz ya no pesa Y se le hace fácil Dar marcha atrás Ya no se puede Por eso es necesario Que usted siempre quede esa cruz Y se dé cuenta que no va solo ¿Por qué razón? Porque la presencia del Señor Es la que va a marcar la diferencia Y cuando usted está en la presencia del Señor Usted habla con Él Cuando usted se desleita en su amor Siente su ternura Siente su calor Siente que no está solo Siente que Él es ahí que dice No está solo Yo estoy contigo Avanza un poco más Ya llegamos Uno más Uno más Pero es necesario Que usted se dé cuenta Que si no hay unción en su vida No hay nada Si no siente la unción del Señor Usted se va a sentir seco Es necesario que se dé cuenta Que desde ahí El Señor empezará a ver ¿Qué es lo que verá?